Esta es una emergencia nacional. Detonador cargado. Estamos en una carrera contra los nazis. Y sé lo que significaría. Que los nazis tuvieran una bomba. Nos llevan 12 meses de ventaja. 18. ¿Cómo es posible que sepa eso? Tenemos una esperanza. El poderío industrial y la innovación científica de los Estados Unidos se conectan aquí. Un laboratorio secreto. Mantengan a todos ahí hasta que termine. Vayamos a reclutar científicos. Construye un pueblo y construyalo rápido. Si los científicos no vienen con sus familias, no conseguiremos a los mejores. ¿Por qué iríamos a la mitad de la nada? Hasta quién sabe cuándo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tal porque es lo más importante que va a pasar en la historia del mundo? Serás el gran improvisador, pero esto no podrás hacerlo en tu mente. Dice que hay probabilidad de que si oprimimos ese botón, destruyamos el mundo. Es casi nula. ¿Casi nula? ¿Qué espero obtener de pura teoría? Nula. Estaría bien. Es una cuestión de vida o muerte. Pero puedo llevar a cabo el milagro. La guerra al fin terminaría. Las tropas volverían. Lo van a hacer, ¿verdad? El mundo va a recordar este día. Nuestro trabajo asegurará una paz que la humanidad nunca ha visto. Hasta que alguien haga una bomba más grande. Usted es el hombre que les dio el poder para destruirse a sí mismos. Y el mundo no está preparado. Prima necesita saber qué sigue. ¿Qué sigue? Uno.